Buenas tardes El regalo que dejaron en la puerta de tu casa Era yo, era yo para vos La sorpresa que te aguardaba en una caja especial Era yo, era yo para vos Me metí dentro de una caja de madera Me cinté, hice que me enviaran por correo Puse frágil, cuide la encomienda señor, por favor Puse frágil, de parte de un admirador De tu caja alguien salió, recibiendo el obsequio Era yo, era yo para vos Pero ante la sospecha, no quisieron ni mirar Ganó la desconfianza una vez más Tiraron el paquete descomunal Al medio de la calle, el regalo fue a parar Abandonado, oh, oh sí Abandonado Me sentí mal porque quedé abandonado Me sentí mal porque soy un gordo pelado Me sentí mal, porque me sentí mal Me sentí mal porque soy acomplejado Me sentí mal porque soy un gordo tarado Me sentí mal porque me sentí mal El regalo que dejaron en la puerta de tu casa Era yo, era yo para vos La sorpresa que te aguardaba en una caja especial Era yo, era yo para vos Me metí dentro de una caja de madera Me sentí mal, me sentí mal Me sentí mal porque quedé abandonado Me sentí mal porque soy un gordo pelado Me sentí mal porque me sentí mal Me sentí mal porque me sentí mal Me sentí mal porque soy un gordo tarado Me sentí mal porque soy acomplejado Me sentí mal porque me sentí mal El regalo abandonado El regalo abandonado Era yo El regalo abandonado El regalo abandonado Era yo Se ve que en esta vida Se ve que en esta vida No, 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 no No era yo No era yo Para vos Quizás en otra vida Quizás en otra vida Oh yeah Sea yo Para vos Que buena la sola que viene el Ibar Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias a todos Gracias por venir Gracias siempre al merendero Es un placer enorme estar acá Gracias.